...de la edición número 63 de los Primetime Emmy Awards. Siga con nosotros durante la entrega de los Emmy para que sepa quiénes ganaron nuestro concurso especial. Los ganadores recibirán un viaje pagado a Hollywood para visitar los estudios de Warner Bros. y asistir a una grabación de la comedia ganadora del Emmy de Big Bang Theory. Estamos en la entrega número 63 de los Emmy Primetime Awards que ya está a punto de comenzar y como les comentábamos, los ganadores de nuestro concurso especial tendrán un viaje pagado para visitar los estudios de Warner Bros. y asistir a una grabación de la comedia ganadora del Emmy de Big Bang Theory. ¿Quiénes ganaron? Se los contaremos en breve. Esta noche nos acompaña nuestra colega Ileana Rodríguez, quien estará comentando el programa y estaremos acompañándonos en la interpretación Sonia Vera y quien les habla César Cardoza. Bienvenidos a la edición 63 de los Emmy Primetime Awards, la noche de oro de la televisión en los Estados Unidos. Y en este mes de octubre no se pierda nuestra nueva serie Person of Interest que se estrena el 18 de octubre a las 21 horas en Warner. En instantes, ¿quién se lleva el Emmy como Mejor Actriz Estelar en una serie de comedia? Bienvenidos de regreso a los premios de Modern Family. Decidimos meterlos también a la categoría de drama para ver qué pasa. Queremos recordarles que el 25 de octubre no se pierdan dos excelentes programas de comedia en Warner. Primero el estreno de la nueva temporada de Big Bang Theory, seguido del debut de Two Broke Girls, solo en Warner. Siga con nosotros luego de la pausa más de la entrega de los Emmy en Warner. ¡Suscríbete al canal!